Pues ya no, ya seguí jalando yo. Y pues bueno, es diferente, ¿no? A lo mejor la energía se gasta un poco más, el airecito pega un poquito en el 100, entonces es un poco desgastante, ¿no? No es lo mismo ir adelante que ir detrás. ¿Hace cuatro años por plata de oro y los cinco todavía te quedas en la próxima vuelta? Hay que repuntar eso. Sí, así es, pues vamos a pelearlo y a dar lo mejor, ¿no? Yo creo que esta ha sido una temporada súper, súper larga, no me di cuenta hasta que ya estaba aquí, honestamente, yo mentalmente estaba preparada porque sabía que el año en mi objetivo era venir para acá, pero definitivamente ya se alargó bastante, el cuerpo ya ocupa descansar, ya ocupo enfocarme en el objetivo que es París, no es la final olímpica que tanto deseo. Y pues bueno, hasta que no estás aquí, hasta que no estás compitiendo ya, de repente muchas veces ocupas, pues ahora sí que aceptar lo mejor en el momento, ¿no? Pero el cuerpo pues no es una máquina, tienes que darle su descanso, tienes que planear bien y poder que te dé donde tiene que ser, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente para mí estos panamericanos ya son demasiado en el año. Oye, independientemente de lo que suceda en tu próxima prueba, la sumatoria de todo lo que has pasado en esta etapa que estás llevando tan larga, ¿te deja satisfecha y será tranquila de cara a París? Sí, la verdad que sí, definitivamente es a final mundial, después pues yo tuve un extraordinario personal de China y pues bueno, quiero enfocarme a París, que París sea ese evento en el que pique y en el que llegue en mi mejor forma y pues bueno, a nivel mundial es muy difícil y yo espero mejorar todavía más de lo que he mejorado, que creo que todavía tengo para dar más en el 5 mil y pues bueno, yo espero estar ahí en el siguiente año, que en realidad ya no faltan muchos meses, ya ahí está la vuelta de la esquina. ¿Alguna dedicatoria especial para esta mañana? No, pues se la dedico a todo mi equipo de trabajo, la verdad es que mi familia, mi entrenador y todo mi equipo multidisciplinario que han hecho un gran trabajo en mantenerme toda esta temporada y pues bueno, los años que han estado detrás de, creo que hemos mejorado año con año y yo espero que el siguiente año sea mejor y pues bueno, se lo dedico yo creo que a toda esa gente que está a poder.